Pida, pida. En exclusiva, en exclusiva para Mañanísima. Único medio dentro de la noche especial de Fátima Flores. Vemos. Bueno, estamos acá con la estrella del verano de Mar del Plata, Fátima Flores, 100% Fátima. Y debo decir que de verdad sos más Fátima que nunca. Mirá que te he visto en varios shows, pero de verdad se te nota distinta. ¿Cómo sentís vos esta temporada? Yo me siento muy, pero muy feliz, muy así, al 100%, como plena, como dándolo todo. Todos los días realmente es una fiesta, es lo que vos viviste. Pero es que hay tanto ida y vuelta también con el público. Es tanto los aplausos, las risas, también mucha cosa de improvisación que se va dando porque el público también es protagonista. Bueno, hoy también vino de visita Pablo Lescano. Es decir, bueno, acá todos los días es una fiesta esto. Eso es un capítulo aparte. No voy a nombrar a la gente que me tiró que va a venir, no lo voy a decir. Pero parece que va a haber sorpresas durante todo el verano y nombres primerísimos. Contame de esa emoción que nosotros pudimos captar con las cámaras de tener a Pablo Lescano acá. Sé que esa canción a vos te moviliza, te gusta hacerla y todo, pero no podías casi continuar. Vamos a hacer tu tema. Y tenerlo de este grosor calado es lo que es muy importante. Es un tema que yo lo hago hace un tiempo porque me gusta mucho cerrar el show bien arriba con cumbias. Y bueno, y de pronto tenerlo a él, o sea, al creador de eso, que es un monstruo, o sea, es muy grosso. Y tan humilde y tan sencillo y además el profesionalismo que tiene, cómo maneja el público. Hablamos de profesionalismo que me contó Polino, que te viniste no sé cuánto tiempo antes porque estabas más ansiosa que otras noches por practicar en estas canciones, que las tenés recontra sabidas. Exacto, porque además agregamos otra canción más que yo no la hacía y además era la primera vez que me encontraba con él a cantar. Entonces, bueno, yo en eso soy también hiper profesional, me encanta ensayar y la prueba de sonido y qué es que aquello. Entonces, bueno, vine muy temprano a ensayar con todo el equipo, que realmente todo el equipo vino muy temprano, porque bueno, este show merece eso. Bueno, cómo no, claro, un aplauso, vamos, vamos, para Fátima. Que lo remerece. Para Marín, que le consigue y va a ser figuras internacionales van a subir al escenario. Igual Fátima es Fátima sin Marín, sin Norberto, sin nadie, o sea, Fátima ya es... Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, sí, se lo remerece. Sí, pero que hoy en día es un productor como Marín que sigue apostando al teatro. Por supuesto, que siga apostando y que le resuelva un montón de temas a Fátima, hoy en día necesita más sostén que nunca, ¿no? No, 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 está...